Dios aún sigue hablando. Semana a semana con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Reflexionemos juntos con temas de actualidad a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Semana a semana con Monseñor Felipe Arizmendi. Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado El Papa Francisco nos invita a acercarnos a Dios que es misericordia. Durante estos días y semanas que faltan para la visita del Papa ofreceré para ustedes algunas reflexiones que nos ayuden a profundizar más su pensamiento y sea esto una manera de profundizar en el fruto que esperamos. Faltan pocos días para que llegue el Papa a México y a Chiapas. Todo es ebullición en los preparativos, tanto para condicionar los espacios de los encuentros y de las celebraciones como para promover la participación de las personas. No faltan quienes intentan lucrar con esta visita. Hay dueños de hoteles que cobran una habitación como si los días de la presencia del Papa fueran temporada alta. Otros ofrecen paquetes turísticos, todo incluido también los boletos de ingreso a los eventos, no como un servicio apostólico, sino como una fuente de ingresos para sí. Hemos insistido hasta la saciedad que los boletos son totalmente gratuitos y no los distribuyen agencias de viajes. Todo pasa por las parroquias y las diócesis exclusivamente. Son necesarios los boletos sólo para que haya orden en el ingreso a los locales. No se venden, no son negocios de la iglesia ni del Papa. Algunos tienen sólo curiosidad por conocer al Papa. Su visita para ellos es sólo un evento histórico que no se quieren perder, pero sólo para platicar y presumir que lo vieron de cerca. No les importan sus mensajes. No tienen apertura de mente y de corazón para esperar una palabra que les inspire, les cuestione o les ayude. Para otros será un evento meramente anecdótico y quizás folclórico, nada más. No están dispuestos a reflexionar lo que diga y en su vida todo seguirá igual, sin cambios ni trascendencia. No falta quienes vean sólo intereses políticos y económicos. Para ayudar a que esta visita no sea superficial y pasajera, sino provechosa en el corazón y en la vida de nuestro país, he seleccionado cien frases de sus discursos, mensajes y homilías, para que en las familias, en los grupos, en las catequesis y en las celebraciones, se medite algo de tanto que nos ha dicho en poco menos de tres años de su ministerio al frente de la iglesia. Es muy iluminador y evangélico lo que nos propone. Cuestiona mucho nuestro estilo de vida. El Papa no viene a hacer proselitismo papal, no nos invita a seguirlo a él, sino a acercarnos a Jesucristo, único Salvador, para recibir su misericordia. Estas son algunas de las cien frases que he escogido. En primer lugar, en esta ocasión les comparto sobre la misericordia que Dios Padre nos ofrece por mediación de Jesucristo con el servicio de la iglesia, sobre todo en este año de la misericordia. Dice el Papa. La misericordia es el don más precioso de Dios. La misericordia es el corazón de Dios. Por ello debe ser también el corazón de todos los que se reconocen miembros de la única gran familia de sus hijos. Descubramos la ternura que nuestro Padre celestial tiene a cada uno. Que resplandezca la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Que el año santo de la misericordia sea una ocasión privilegiada para reforzar la comunión, perfeccionar la unidad, reconciliar las diferencias, perdonarnos unos a otros y superar toda división. Y sigue diciendo el Papa. Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza. En Jesús todo habla de misericordia. Nada en él es falto de compasión. La alegría del Evangelio llena la vida de quienes se encuentran con Jesús. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Quienes se dejan salvar por Jesús son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. La iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Y sigue todavía el Papa. El amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Donde está Dios hay esperanza y donde hay esperanza las personas encuentran su dignidad. Hagamos la revolución de la ternura. Fijemos la mirada en Jesús. A veces se habla más de la iglesia que de Jesucristo. Más del Papa que de la palabra de Dios. Jesús es el Señor. No puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor. Y termina diciendo, la primera forma de indiferencia en la sociedad humana es la indiferencia ante Dios, de la cual brota también la indiferencia ante el prójimo y ante lo creado. Este es uno de los graves efectos de un falso humanismo y del materialismo práctico combinados con un pensamiento relativista iniquilista. Y concluyo diciendo, ¿qué puedes hacer tú para que esta visita del Papa sea provechosa y dé muchos frutos? Medita sus mensajes, esfuérzate por practicarlos y oremos al Señor para que su visita de Dios aún sigue hablando. Semana a semana con Monseñor Felipe Arizmendi. Con temas de actualidad, todos los miércoles por esta misma emisora. Semana a semana con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.